Te prometí nunca más volver a llorar Di mi palabra de estar tranquila y serena Lo que corría anoche por mis velas no era sangre sino el licor de la tristeza Que por mayo era por mayo cuando yo te conocí Han pasado muchos años por las calles de Madrid Dime tu nombre, dame los sueños que hay en tu vida Y cada noche te contaré algo de la mía Me equivoqué al creer que serías igual Me equivoqué al pensar que tú te marcharías Yo te presto mi voz y tú me das tus días Yo te confieso que siento que caigo, tú me tranquilizas Que por mayo era por mayo cuando yo te conocí Han pasado muchos años por las calles de Madrid Dime tu nombre, dame los sueños que hay en tu vida Y cada noche te contaré algo de la mía Nunca me dejes, dime que siempre estarás a mi lado En cada casa, en cada parque o en escenarios Te prometí nunca más volveré a llorar Te prometí nunca más volveré a llorar Dime tu nombre, dame los sueños que hay en tu vida Y cada noche te contaré algo de la mía Nunca me dejes, dime que siempre estarás a mi lado Nunca me dejes, nada más volveré a llorar En cada casa, en cada parque o en escenarios O en escenarios Gracias por ver el video